Si es para vos, sí. Yo te hago un trago. Recién vinieron los chicos, la reunimos. Me dijeron, mirá que los chicos están diciendo verdades. No, no. Porque después de los tragos quedaron... Se mojaron los labios, ¿no? Yo solamente... Hay un empresario chupamedias que no sé cuántos miles de millones de pesos recibió Alberto Fernández para hacerle un Superman. Una vergüenza para no fundir su propia revista. Eso solo. No dije nada grave. Pontevecchia. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Te cuento quiénes vinieron. Así te saco de... Tengo los nombres por acá. Day y Facu. La rompió Day Ferraro y Facundo Verona. La rompieron todas. La rompieron todas, pero yo no estaba. ¿Qué es esto? Y tenés que venir más temprano. Igual van a volver. Porque tienen más de 100 tragos y hicieron solamente 3. Igual los tragos no son mis aliados. Porque me suben en tren bala la cabeza. A vos te gusta el vino. A mí me gusta el vino, pero además te dejan medio ahí. Sí. Y tienen muchas calorías. Te explico. Primero tomamos un Amore Milano, que es whisky con jugo de limón, jugo de pomelo. Qué bien puesto el nombre, porque ya ves el nombre Amore Milano y decís, dame. Campari, tenía un poquito, y Viter Angostura. Ajá. Y el Amore Milano, ¿qué tenía? Linda zona. Mota masa Martín de la Sonde. La verdad que es muy rico. Muy rico. Creo que es un trago de Sebastián. Sí. Después, Noche Estrellada, que tenía pisco. Pisco peruano, ¿no? Peruano, era perú. Se puede hacer con el chile también, pero era peruano. Chin, jugo de limón, almíbar, un cristalino de pera. Qué rico ese. Y creo que había licor de flores de sábado. Eso me encanta. Primero vamos a hacer almíbar. ¿Sabes cómo se hace el almíbar? Con misma medida de agua y misma medida de azúcar. Lo pones a hervir y tenés almíbar. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que ahí está el tema de los tragos, que tienen muchas calorías. Un montón de azúcar, una bomba de azúcar. Bueno, un trago. Un trago te podés tomar. Si te tomás cinco tragos, engordás. Y después, para el final de postre, tomamos un Espresso Martini, que es mi preferido. ¿Pero lo probaron todos? Sí, probamos todos. Sí, lo probamos. Nos íbamos pasando el vaso. Vamos a estar las pelotas. Tenía vodka, licor de café, café Espresso, café posta, ¿eh? Sí, sí, café. Y almíbar. Almíbar. Menos mal que termine el programa. Sí, no. No, pero, Lucas, ¿vos cómo estás? Más o menos. Está callado. Quedó, sí, te quedó como... Estoy... Está golpeado. Enarneado. Estoy como... Lucas, no tomaste tanto. No, bueno, pero con esos tres, cuatro tragos... Dice cuando en los dibujitos ponen una música de cajita musical y le vuelan maripositas arriba. A parte de tresitas. Solamente medio tostado en el estómago. Sí, exactamente. Teníamos poco alimento. Ah, no era más fácil. Solo escucho la música de Madagascar de fondo. ¿Vieron la película? Cuando hacen lo más... Tenés por ahí, Abby. Son muy... Bueno. Yo antes de venir a la radio, digo... Ahí está, escuchá. Esto escucho, Cris, mirá. Sos somero, sí. Esto suena en mi cabeza todo el tiempo y no puedo parar. Y siento que hay tres tipos de nervios que mueven la boca y no sé por qué hablan. ¿Cómo es? Quiero mover el boca. Estás muy borracho. Perdón, Cristina. ¿Tenés algún off, alguna cosa importante? Tengo que grabar el programa ahora. No, ahora te quedás. ¿No se te ocurra firmar un contrato? No, nada. Por ahí, mejor. Ah, tengo que hablar de vos. Pagar una carta. Quiero doble. Nada. No hay más. Si te llama Fiboli, esperá hasta el lunes, porque voy a aprovechar ahora. Bien. Ya empezamos, ¿ves? No, ya está todo. Dejamos inaugurado el periodo... No, le digo aprovecho que estoy en estado de ebriedad. No, mentira. El periodo de turbulencias. No, ya pasó. Nunca hubo turbulencias. A eso le gusta inventar a los periodistas... Ay, los periodistas de espectáculo, por favor. ¿Qué pasa? Qué raza. ¿Por qué? Qué raza que son. No, no te pelés. Sí, sí, sí. Son... Agarran una pavadita y... ¿Pero con quién? ¿Con quién? ¿Por qué este espectáculo? ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Bueno, eso, eso. Me dijo que me calme. Sí, sí, sí. Estar abajo en las cámaras de intrusos... Mirá, yo aprovecho, porque en el fondo, mirá, a mí hay una cosa que no me gusta cuando ocurre, que es el periodismo de periodistas. Ah, bueno. Yo defiendo a ultranza el derecho de Jorge Fontevecchia a expresarse, y no me gusta cuando el presidente ofende a un periodista. Lo voy a decir una y mil veces. Y aparte genera un clima eventualmente hostil contra la prensa. A mí tampoco, no hace falta ni aclararlo. Pero me parece que parte de la libertad de expresión es aceptar que hay colegas que piensan diferente y que no por eso tenemos que ponerlos bajo sospecha. Claro. Y que la sociedad va a juzgar eventualmente, de acuerdo a incluso de dónde provengan sus ingresos, porque la gente se da cuenta. Estaría bueno que cuentes. Si hablan porque lo creen, porque piensan así, o hablan por otras cuestiones. Claro, porque están pidiendo plata. Pero yo creo que está mal que entre nosotros estemos señalando. Yo respeto el derecho a expresarse de todos mis colegas, y lo único que digo es bueno que la gente elige y que la gente se da cuenta cuando hablan porque creen en eso, o cuando beletean porque hay una moneda. La gente se da cuenta de todo. La gente se da cuenta de dónde vienen, dónde van, quién pide plata, quién es honesto, quién busca hacer las cosas lo mejor posible. A mí lo que no me gusta es el periodismo de periodistas, porque aparte caemos en una endogamia que no tiene nada que ver con lo que la gente espera de nosotros. Una gran revista, a los 90 que la hizo mierda. Aparte, cuando vos señalás con el dedo, tenés que acordarte que hay tres que te señalan a vos. Pero también, también genera un clima diferente. Era divertida, no te lo dices. Me hicieron mierda. Yo pasé años, como muchos de nosotros, con campañas de todo tipo, y nunca, jamás podía levantar la voz porque si un troll, si un no troll. Yo hablo y digo porque tengo derecho, como todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Que hable y diga al que quiera lo que quiera, pero que un periodista se dedique a escrachar, a difamar, qué sé yo, o a tratar de hostigar a otro colega, está mal. Una vez me dijo un amigo, hay gente enferma, ¿cómo era? Enferma de importancia. Enferma de importancia. Me lo dije, qué gran frase. Hay gente enferma de importancia, pero es al revés. Eran importantes y ya no lo son. A ver. Y ya no saben cómo llamar la atención. Ahí tenés un tema también. Ya te vimos, ya te vimos. Fontev, que sos un chupame Alberto Fernández. A ver, muchas veces, yo puedo estar de acuerdo o no con vos. De acuerdo o no con Fontevecchia, lo que no haría es salir a hostigarlo o escracharlo para que no hable. Cero daño. Me parece que no es lo que tenemos que hacer nosotros. Sí, sí. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es defender la libertad de expresión de todo el mundo. Pero a los chupamedios se le dice chupamedios. Es tu libertad de expresión. Claro. Y por otro lado, pero vos estás respondiendo porque te sentís obviamente ofendido. Claro. Porque es un mentiroso. Está, a ver, bajándole el precio a tu trabajo considerando que lo haces por militancia. Está intentando bajarlo. Lo que pasa es que, mirá, yo laburé 10 años en perfil. O sea, conozco, tengo un montón de amigos que laburan, los quiero un montón. Ahí tenés un tema que en los 10 años que yo laburé era claramente un medio crítico del poder. O sea, siempre se dedicaron a eso. De acuerdo. De hecho, me acuerdo, Fontevecchia. Santearon 2019-2023. A eso iba. Haciendo todo un tema, creando un fideicomiso para que la gente ayude a bancar la revista y los diarios porque el gobierno lo discriminaba con pauta oficial, el kirchnerismo. Salió el caso Skanska de ahí. Se investigó un montón. Era una gran revista. Las tapas de noticias eran en contra del poder y eran investigaciones de corrupción. Y la verdad que durante los cuatro años de Alberto era Super Alberto, Massa sos un genio. Super Alberto. Aquí chupame un... No sé qué pasó. Por ahí cambiaron de idea. ¿Por qué no cuenta Fontevecchia cuánto costaban las tapas de Fabiola? No, ya no se eran los pelos. ¿Por qué no cuenta la tapa de caras de Fabiola? ¿Quién la pagó? La tapa de noticias que le puso la nueva Evita. Qué chupame, ya Fontevecchia. La nueva Evita le pusieron a esta mina que ahora vive con la nuestra en Madrid. Me había olvidado eso. Bueno, algo pasó. ¿Por qué no cuenta cuánto costó eso? Evita trabajar. Perdón, Cristina. Es algo... Yo me voy a grabar los kilómetros. Yo te corro, yo te corro. Bueno. No, 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 no. Ya estaríamos. No, pero es que insisto, lo dicho anteriormente creo que abarca también esta cuestión. No, ya sé, ya sé. A ver, hoy hay un debate enorme en los Estados Unidos sobre si los medios deben seguir apoyando abiertamente a un candidato o no. No tienen que apoyar nada. En Argentina el año pasado por primera vez hubo medios que salieron a apoyar a un candidato. ¿Pontevecchia no llamó a votar a masa? No voten a mi ley, ¿no era? Y en mi humilde opinión, eso nos aleja de nuestro rol. A mí me parece eso. De nuestro rol que es el de ofrecer los instrumentos para que la gente tome sus decisiones. Y otra cosa, uno obviamente tiene una postura y una mirada ante la realidad. Bueno, si no. Y una agenda. Sí. A ver, mi agenda fue siempre la misma. Obviamente que si los periodistas cambian la agenda extrañamente. Una agenda coherente, ¿no? Y pasan de defender una cosa a defender otra sin que se entienda porque la gente tiene derecho a dudar. O sea, que eran crítico al guinerismo y terminaron chupándole las meas a Alberto y después a Masa. Entonces, eso, obviamente que creo que la gente se da cuenta. Pero yo no agarraría y pegaría carteles diciendo nada de nadie. No, yo tampoco. Pero como la gente se da cuenta. ¿Entendés? No me parece que estoy bien. ¿Sabés dónde se da cuenta la gente? En la cantidad de revistas vendidas. Eh. Eh. Bueno, me voy. Buen fin de. Chau, chau. Besitos. Chau. Chau.